Como siempre, es un placer verlos de nuevo. Oremos y pidamos al Señor que bendiga nuestra adoración. Oremos. Padre del Cielo, ayúdanos a entender lo que tu Palabra nos dice, lo que tu Palabra nos dice sobre nuestro pecado. Soy un hombre débil, Señor. Aparte de ti, no soy nada y no tengo nada. Aparte de la obra de tu Espíritu, todo mi obra es vana. Dame una boca para hablar. Todos los presentes son débiles también. Son un pueblo débil. Dales oídos para escuchar. Dales la capacidad de obedecer lo que oyen. A los que no son convertidos, sálvalos. A los que son convertidos, aumenta su alegría. Da a cada pecador arrepentimiento. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Esta es una serie de sermones de cuatro partes. Y este sermón es la segunda parte de esa serie. El nombre de esta serie es El Evangelio. El Evangelio. Y cada sermón trata una parte del mensaje del Evangelio. El primer sermón fue El Dios del Evangelio. El Dios del Evangelio. De eso hablamos la última vez. El segundo sermón es El hombre, el pecado y la pena del pecado. Esto es lo que vamos a discutir hoy. Los dos próximos sermones serán La persona y la obra de Jesucristo Y la respuesta a la llamada del Evangelio. La persona y la obra de Jesucristo Y la respuesta a la llamada del Evangelio. En cada uno de estos sermones Vamos a tratar brevemente Cada uno de los otros temas. Cada uno de estos sermones Tendrá suficiente contenido evangélico. Sin embargo, en cada sermón Vamos a dedicar más tiempo Al tema de ese día. Así que de nuevo Para hoy Hablaremos De el hombre El pecado Y la pena Del pecado Y en este sermón Vamos a considerar Cuatro temas En primer lugar Voy a revisar La naturaleza Y el temor Y el temor De Dios En segundo lugar Hablaremos De la naturaleza Del hombre En tercer lugar Hablaremos Del pecado Del hombre Y el evangelio Y por último Y por último Hablaremos Del evangelio De Dios Revisaremos La naturaleza Y el temor De Dios Luego Hablaremos De la naturaleza Del hombre El pecado Del hombre Y el evangelio De Dios Ahora Por favor Vayan conmigo En sus Biblias Al libro Éxodo Capítulo 3 Del versículo 13 A 14 Éxodo Capítulo 3 Del versículo 13 A 14 A partir de este texto Revisaremos La naturaleza Y el temor De Dios De nuestra Última vez Juntos Dice Entonces Moisés Dijo A Dios Si voy A los Israelitas Y les digo El Dios De sus padres Me ha enviado A ustedes Tal vez Tal vez Me digan ¿Cuál es Su nombre? ¿Qué les Responderé? Y dijo Dios A Moisés Yo soy El que Soy Y añadió Así dirás A los Israelitas Yo soy Me ha Enviado A ustedes Observa Cómo Se Describe Dios A sí Mismo En este Texto Él es El Yo soy El Que soy ¿Por qué Se Describe Así? Porque No Se Puede Comparar Con Nada Ni Con Nadie Él Está En Otra Categoría Nadie Es Como Él Si Alguien Te Pregunta ¿Quién Es Dios? Te Costará Describirlo ¿Qué Utilizarás Para Describirle? ¿Cómo Puedes Medirlo? La Única Forma De Conocerle Es Lo Que Él Dice De Sí Mismo En La Biblia Él Dice Muchas Cosas Sobre Sí Mismo Y Él Es Muy Bondadoso Al Hablarnos De Sí Mismo Aquí Hay Algunas Cosas Que Aprendemos De La Biblia Sobre Él Primero Solo Hay Un Dios Solo Hay Un Dios Todos Los Demás Dioses No Son Reales Dios Es Auto Existente Nadie Creó A Dios Dios Es Eterno Existe Fuera Del Tiempo No Está Limitado Por El Tiempo Dios Es Infinito No No Tiene Ningún Límite Dios Es Incomprensible No Podemos Entenderlo Totalmente Nadie Conhecerá Nunca Todo Lo Que Hay Sobre Dios Dios Es Espíritu No Tiene Cuerpo Como El Hombre Dios Es Omnipresente Omnisciente Y Omnipotente Está En Todas Partes Lo Conoce Todo Incluso Todos Sus Secretos Tiene Todo El Poder Existe En Tres Personas El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Cada Persona Es Distinta Cada Persona Es Dios Y Solo Hay Un Dios Dios También Es Justo Él Define Lo Que Es Correcto Ama Lo Que Es Correcto Y Solo Hace Lo Que Es Correcto Dios También Es Santo No Se Parece En Nada A Nosotros Está Separado De Nosotros Mucha Gente Piensa En Dios De La Misma Manera Que Pensamos En El Super Hombre O Superman Pensamos En Él Igual Que En Un Hombre Como Un Hombre Especial Un Hombre Con Super Poderes Pero Pero Dios No Es Así No Se Parece En Nada Al Hombre Está En Una Categoría Total Totalmente Diferente De 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 Él Es Tan Santo Y Tan Justo Que No Pertenecemos A Su Presencia Hay Que Temerle La Última Vez Vimos Lo Que Dijo Isaías Cuando Estuvo En La Presencia Del Señor Sus Palabras Fueron Hay De Mi Porque Perdido Estoy Pues Soy Hombre De Labios Inmundos Y En Medio De Un Pueblo De Labios Inmundos Habito Porque Mis Ojos Han Visto Al Rey El Señor De Los Ejércitos La Respuesta De Isaías Fue Correcta Dios Es Fuego Consumidor Una Mirada A Él Demuestra La Verdad De Todo Lo Que Le Rodea Quizá Te Preguntes No Hablamos Ya De Esto La Última Vez Si Lo Hicimos Pero No Quiero Que Lo Olvides Si Lo Olvidas Vas A Perderte El Objetivo Si No Entiendes Quien Es Dios No Vas A Entender Quien Eres Tú No Entenderás Tu Pecado No Entenderás Al Señor Jesucristo No Entenderás Su Evangelio No Entenderás Cómo Debes Responder Al Evangelio Mi Amigo Dios Es Santo Debes Conocerle Debes Temerle Ese Fue Nuestro Primer Punto Donde Repasamos La Naturaleza Y El Temor De Dios Ahora Vamos a Considerar Nuestro Segundo Punto La Naturaleza Del Hombre La Naturaleza Del Hombre Y Para Ayudarnos A Entenderlo Vayan Conmigo En Sus Biblias Al Libro Génesis Capítulo Ocho Versículo Veinte A Veintidós Génesis Génesis Versículo Ocho No Génesis Capítulo Ocho Versículo Veinte Dice Entonces Noé Edificó Un altar Al Señor Y tomó De todo Animal Limpió Y toda Ave Limpia Y Ofreció Holocaustos En El Altar El Señor Percibió El Aroma Agradable Y Dijo El Señor Para Si Nunca Más Volveré A Más Decir La Tierra Por Causa Del Hombre Escucha Atentamente Aquí Porque La Intención Del Corazón Del Hombre Es Mala Desde Su Juventud Repito Porque La Intención Del Corazón Del Hombre Es Mala Desde Su Juventud Nunca Más Volveré A Destruir Todo Ser Viviente Como Lo He 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 Mientras La Tierra Permanezca La Siembra Y La Siega El Frío Y El Calor El Verano Y El Invierno El Día Y La Noche Nunca Cesarán Observa Como Describe Dios El Corazón Del Hombre Dice Que Es Mala Desde Su Juventud Incluso Toda La Intención Observa Que No Dice Que Esto Es Para Algunos Hombres Se Trata De Todos Nadie Está Exento Dios No Solo Habla De La Gente En La Biblia Está Hablando De Ti De Ti Está Hablando Dios De Las Acciones Del Hombre En Este Pasaje No Está Hablando De Tu Corazón Habla De Tu Naturaleza Está Hablando De Quien Eres Esta Es Una Verdad Que Asusta Cuando Pensamos En El Mal Generalmente Pensamos En Cosas Que Hacemos Pero El Mal No Es Solo Lo Que Haces El Mal Proviene De Lo Que Eres No Eres Un Pecador Porque Pecas Pecas Porque Eres Un Pecador No Eres Malo Porque Haces El Mal Haces El Mal Porque Eres Malo Jesús Dice En Mateo Capítulo Quince Versículo Diecinueve A Veinte Porque Del Corazón Provienen Malos Pensamientos Homicidios Auditerios Fornicaciones Robos Falsos Testimonios Y Calumnias Estas Cosas Son Las Que Contaminan Al Hombre Pero Pero Comer Sin Lavarse Las Manos No Contamina Al Hombre Todos Tus Pecados Tienen Un Origen Proceden De Algún Lugar Ese Lugar Es Tu Corazón Tu Corazón Es Lo Que Tú Eres Debes Ser Capaz De Mirarte Al Espejo Y Decir Yo Soy Una Persona Mala Y De Donde Viene Esta Naturaleza Malvada Viene De Dios No Viene Del Diablo No Viene De Tu Padre Adán Adán Pecó Contra Dios En El Jardín Del Edén Se Falló A Obedecer El Mandato De Dios De No Comer Del Arbol Del Conocimiento Del Bien Y Del Mal En Cambio Escuchó A Su Esposa Y Comió La Fruta Su Esposa Fue Engañada Por La Serpiente En El Jardín Adán Te Representaba A Ti Y Tú Pecaste En Él Adán Murió Espiritualmente Como Consecuencia De Su Pecado Y Todos Sus Hijos Incluido Tú Incluido Tú Incluido Nosotros Ahora Tenemos Una Naturaleza Pecaminosa Has Nacido Con Esa Naturaleza Mi Amigo Tienes Una Existencia Deshonrosa No No Eres Más Que Maldad Tienes Una Naturaleza Pecaminosa Que Tu Padre Adán Te Dio Llevas La Culpa Del Pecado Que Tu Padre Adán Te Dio Pero Adán No Es Tu Único Problema También Tú Eres El Problema Tú Eres El Problema Muchas Personas Miran A Adán Y Dicen No Es Mi Culpa Pero Tómate Un Momento Y Mírate Al Espejo No Solo Tienes La Culpa Del Pecado De Adán También Tienes La Culpa De Tu Propio Pecado No Eres Una Persona Inocente Que Heredó Una Naturaleza Pecaminosa Vives Tu Naturaleza Todo Tu Pecado Proviene De Tu Corazón Todo Tu Pecado Proviene De Lo Que Eres Has Nacido Así Y No Es Así Como Dios Te Creó Te Creó Para Adorarle Para Glorificar Su Nombre Para Disfrutar De Él Te Creó A Su Imagen Y Semejanza Pero Ahora Eres Un Fracaso Ningún Hombre O Mujer Puede Decir Que Es Una Buena Persona No Eres Una Buena Persona O Que Tiene Un Corazón Puro O Que Es Bueno Por Dentro Tienes Un Corazón Sucio Eres Una Mala Persona Y Ese Era Nuestro Segundo Punto La Naturaleza Del Hombre La Naturaleza Del Hombre Es Una Naturaleza Mala Esto Nos Lleva A Nuestro Tercer Punto En El Que Hablaremos Del Pecado Del Hombre Para Entender Este Punto Por Favor Vayan Conmigo En Sus Biblias A Romanos Capítulo Tres Versículo Nueve A Veinte Romanos Capítulo Tres Del Versículo Nueve Al Pente Dice Entonces Que Somos Nosotros Mejores Que Ellos De Ninguna Manera Porque Ya Hemos Denunciado Que Tanto Judíos Como Griegos Están Todos Bajo Pecado Como Está Escrito No Hay Justo Ni A Un Uno No Hay Quien Entienda No Hay Quien Busque A Dios Todos Se Han Desviado A Una Se Hicieran Inútiles No 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 Haga Lo Bueno No Hay Ni Siquiera Uno Sepulcro Abierto Es Su Garganta Engañan De Continuo Con Su Lengua Veneno De Serpientes Abajo Sus Labios Llena Está Su Boca De Maldición Y Amargura Sus Pies Son Veloces Para Derramar Sangre Destrucción Y Miseria Hay En Sus Caminos Y La Senda De Paz No Han Conocido No Hay Temor De Dios Delante De Sus Ojos Ahora Bien Sabemos Que Cuanto Dice La Ley Lo Dice A Los Que Están Bajo La Ley Para Que Toda Boca Se Calle Y Todo El Mundo Sea Hecho Responsable Ante Dios Porque Por Las Obras De La Ley Ningún Ser Humano Será Justificado Delante De Él Pues Por Medio De La Ley Viene El Conocimiento Del Pecado ¿Ves Cómo Te Describe Esta Escritura? Describe A Todas Las Personas ¿Sí? Pero Debes Comprender Que Te Describe A Ti No Solo Eres Injusto De Corazón Sino Que Vives En La Injusticia Has Roto Todos Los Mandamientos De Dios Piensa En Los Diez Mandamientos Su Primer Mandamiento Te Dice Que No Tengas Otros Dioses Pero Regularmente Amas Y Honras Otras Cosas Y Personas Por Encima De Él Algunos Lo Hacen A Través De La Falsa Religión El Catolicismo La Santería El Vudú Algunos Lo Hacen A Través Del Amor A Sí Mismos Cuando Eres Más Importante En Tu Propia Mente Que Dios Me Entiendes Algunos Lo Hacen A Través Del Amor Al Placer Cuando Prefiere Sentirte Bien Que Adorar A Dios Su Segundo Mandamiento Te Dice Que No Crees Una Semejanza De Él Algunos Lo Hacen Creando Supuestas Imágenes De Dios O De Jesús Algunos Lo Hacen Pensando En Dios De Una Forma Que No Es Algunos Lo Hacen Adorando A Dios De Una Forma Que No Es La Correcta Su Tercer Mandamiento Te Dice Que No Tomes Su Nombre En Vano Muchas Personas Dicen Dios Mío Cuando Se Emocionan O En Inglés Oh My God Utilizas El Nombre De Dios De Forma Común Ni Siquiera Piensan En Él Quienes Somos Nosotros Para Hablar De Él De Ese Modo Esto Es Un Pecado Horrible Y Dios Lo Odia Muchos Toman Su Nombre En Vano Afirmando Ser Cristianos Y Pecando Tomas El Nombre De Dios Sobre Ti Mismo Pero Actúas De Forma Diferente A Él Su Cuarto Mandamiento Te Dice Que Te Acuerdes Del Día De Reposo Para Santificarlo Muchos No Rinden Culto En El Día De Reposo Cristiano No Asisten Al Culto De Dios Muchos Asisten Al Culto Pero No No Lo Adoran Correctamente En Muchas Iglesias Hay Caos Que No Está En La Biblia Gente Corriendo Y Hablando En Lenguas Incoherentes Mujeres Predicando En El Púlpito La Música Se Hace Como Una Producción Y No Como Un Culto No Se Predica El Evangelio En Su Lugar Recibes Un Mensaje Para Hacerte Sentir Bien Muchos Maestros Te Mentirán Te Dirán Que Para Salvarte Debes Orar La Oración Del Pecador Otros Te Dirán Que Debes Ser Bueno Para Ir Al Cielo En Las Iglesias Católicas Hay Muchas Tradiciones Falsas Falsas Tradiciones Que No Están En La Biblia El Rosario La Eucaristía La Confesión A Un Sacerdote Nada De Este Culto Es Un Culto Santo Es Un Culto Falso El Quinto Mandamiento Te Dice Que Honres A Tu Padre Y A Tu Madre Ningún Niño Puede Decir Que Siempre Ha Obedecido A Papá Y Mamá Incluso Los Adultos Se Niegan A Honrar A Sus Padres Los Adultos Hablan Mal De Sus Padres A Sus Espaldas Algunos Se Negan Incluso A Cuidar De Ellos El Sexto Mandamiento Te Dice Que No Asesines Hay Hay Muchos Que Realmente Asesinan Algunos Con Un Cuchillo O Con Una Pistola Pero Otros Asesinan En El Corazón Jesús Dice Que Enojarse Con El Prójimo Es Asesinar En El Corazón Dios Juzga La Acción Exterior Y La Acción Interior La Acción Del Corazón El Séptimo Mandamiento Te Dice Que No Cometas Adulterio Esto Incluye Todas Las Relaciones Sexuales Fuera Del Matrimonio Entre Un Hombre Y Una Mujer Hoy Puedo Decir Un Hombre Real Y Una Mujer Real La Fornicación La Homosexualidad Y Todos Los Demás Tipos Vivimos En Una Tierra De Inmoralidad Sexual Puede Que Digas Yo No He Hecho Esas Cosas No Te Engañes Jesús Dice Que Incluso La Lujuria De Tu Corazón Es Adulterio Dios Ve Lo Que Miras Dios Conoce Lo Que Piensas Dios Conoce Lo Que Haces En Privado No Puedes Esconderte De El Octavo Mandamiento Te Dice Que No Debes Robar Muchos Roban Simplemente Cogiendo Cosas Otros Roban Por Su Pereza En El Trabajo Otros Roban A Dios Negándose A Dar Sus Diezmos Y Ofrendas Según Malaquías Capítulo Tres Y Otra Otros Roban Reclamando La Gloria Que Solo Es De Dios El Noveno Mandamiento Te Dice Que No Mientas Muchos Mienten Diciendo Una Mentira Clara Otros Mienten Diciendo Un Engaño Sutil Y Otros Mienten Sin Sin Decir Una Palabra Pero Sus Acciones Engañan Proverbios Capítulo 6 Dice Dios Dios Odia A Los Mentirosos Se Lo Toma Muy En Serio Él Es Un Dios De La Verdad Por Por Último El Décimo Mandamiento Te Dice Que No Codices Con Que Frecuencia Deseas Algo Que No Es Tuyo Con Que Frecuencia Te Consume La Codicia Con Que Frecuencia Estás Dispuesto A Pecar Para Conseguir Lo Que Quieres Con Que Frecuencia Estás Dispuesto A Pecar Para Conservar Algo Ese Es El Corazón De La Persona Codiciosa Si Eres Sincero Contigo Mismo Has Infrigido Cada Uno De Estos Mandamientos Cada Uno De Estos Mandamientos Eres Culpable Cada Uno De Estos Pecados Te Describe De Alguna Manera Y Dios Conoce Tu Pecado No Podrás Escapar De Esta Culpa Por Ti Mismo No Podrás Encubrirlos Con Buenas Obras Isaías Capítulo Sesenta Y Cuatro Dice Todos Nosotros Somos Como El Inmundo Y Como Trapo De Inmundicia Todas Nuestras Obras Justas Aunque Tus Obras Justas Fueran Buenas No Será Suficiente Porque Eso No Cambia El Hecho De Que Eres Culpable Puede Un Asesino Quedar Libre Porque Hizo Algo Bueno En Un Momento Dado Le Hace Menos Asesino No Es Lo Mismo Contigo Dios Tampoco Es Parcial Es Tan Justo Que No Mira Hacia Otro Lado Él No Se Olvida Él Debe Ocuparse De Tu Pecado El Castigo Por Tu Pecado Es Una Eternidad En El Infierno Usted Ha Pecado Contra Un Dios Eterno Y Mereces Un Castigo Eterno No Hay Purgatorio En la Biblia Dios No Es Débil Escuche Escuche Lo Que Dios Dice En Primera De Corintios Capítulo Seis O No Saben Que Los Injustos No Heredarán Heredarán El Reino De Dios No Se No Se Dejen Engañar Ni Los Inmorales Ni Los Idólatras Ni Los Adúlteros Ni Los Afeminados Ni Los Homosexuales Ni Los Ladrones Ni Los Abarros Ni Los Borrachos Ni Los Difamadores Ni Los Estafadores Heredarán El Reino De Dios Mi Amigo No Se Deje Engañar Ahora Escucha Lo Que Dice Dios En Apocalipsis Capítulo 21 Pero Los Cobardes Incrédulos Abominables Asesinos Inmorales Hechiceros Idólatras Y Todos Los Mentirosos Tendrán Su Herencia En El Lago Que Arde Con Fuego Y Azufre Que Es La Muerte Segunda Este Es El Castigo Que Merecen Durará Una Etenidad Pasarán Diez Mil Años Luego Otros Diez Mil Años Y Otros Diez Mil Años Y Será Como Si Acabara De Empezar Nunca Va A Terminar Es Una Tortura Vas A Recibir Un Cuerpo Preparado Para La Destrucción Cada Segundo Será Peor Que El Anterior Sería Mejor No Haber Existido Nunca No Podrás Pedir Ayuda No Podrás Escapar Lo Peor Del Infierno No Es La Tortura No Es La Eternidad De La Misma Lo Peor Es Que Te Lo Mereces No Podrás Decirle A Dios Esto No Es Justo No Podrás Decirle Dios Será Quien Te Inflija El Castigo Dios Está En Todas Partes Él Va A Infligirte Personalmente Personalmente Su Justo Odio Lo Hará Porque Es Lo Correcto Para Él Te Imaginas Lo Que Puede Venir Para Ti Te Preocupa Espero Que Si Si No Es Cristiano Porque Es Una Verdad Bíblica Esta Verdad Era Nuestro Tercer Punto El Pecado Del Hombre Ahora Vamos A Considerar Nuestro Último Punto El Evangelio De Dios Si La Realidad De Tu Pecado No Te Preocupa No Tengo Mucho Que Decir El Evangelio No Significa Nada Para Los Que No Ven Su Pecado No Puedes Entender Las Buenas Noticias Sin Entender Las Malas Noticias ¿Quién Necesita Una Solución Cuando No Hay Un Problema Si Eres Sincero Sabes Que Tienes Un Problema Si Lo Ves Tengo Una Buena Noticia Para Ti Y Es Y Esa Buena Noticia Es Jesucristo Para Entender Esta Buena Noticia Vayan Conmigo En Sus Biblias A Efesios Capítulo Dos Versículo Uno Al Versículo Diez Efesios Capítulo Dos Versículo Uno Al Versículo Diez Dice Y Él Les Dio Vida A Ustedes Que Estaban Muertos En Sus Delitos Y Pecados En Los Cuales Anduvieron Anduvieron En Otro Tiempo Según La Corriente De Este Mundo Conforme Al Príncipe De La Potestad Del Aire El Espíritu Que Ahora Opera En Los Hijos De Desobediencia Entre Ellos También Todos Nosotros En Otro Tiempo Vivíamos En Las Pasiones De Nuestra Carne Satisfaciendo Los Deseos De La Carne Y De La Mente Y Éramos Por Naturaleza Hijos De Ira Lo Mismo Que Los Demás Pero Dios Que Es Rico En Misericordia Por Causa Del Gran Amor Con Que Nos Amó Aun Cuando Estábamos Muertos En Nuestros Delitos Nos Dio Vida Juntamente Con Cristo Por Gracia Ustedes Han Sido Salvados Y Con Él Nos Resucitó Y Con Él Nos Sentó En Los Lugares Celestiales En Cristo Jesús A Fin De Poder Mostrar En Los Siglos Venideros Las Sobre Abundantes Riquezas De Su Gracia Por Su Bondad Para Con Nosotros En Cristo Jesús Porque Por Gracia Ustedes Han Sido Salvados Por Medio De La Fe Y Esto No Procede De Ustedes Sino Que Es Don De Dios No Por Obras Para Que Nadie Se Glorie Porque Somos Hechura Suya Creados En Cristo Jesús Para Hacer Buenas Obras Las Cuales Dios Preparó De Antemano Para Que Anduvieramos En Ellas Amén Así Como Dios Está Lleno De Ira También Es Rico En Misericordia Y Muestra Su Misericordia A Los Pecadores En Jesucristo No Viene Por Todos Los Pecadores Viene Solo Por El Pecador Que Ve Su Pecado Viene Solo Por El Pecador Que Él Ha Elegido Quizá Tú Seas Una De Esos Pecadores Ha Venido Por Gente Muy Malvada Incluso Personas Que Han Hecho Las Peores Cosas Las Personas Que Tienen Los Peores Corazones Jesús Por Misericordia Tomó Una Naturaleza Humana Es A La Vez Dios Y Hombre Vivió Una Vida Perfecta Como Hombre No Pecó Como Nosotros Hizo Todo Lo Que Se Le Exigía Fue Obediente Al Padre En Todo En Todo Incluso Hasta El Punto De Morir No Merecía Morir Porque Nunca Pecó A Diferencia De Nosotros Nunca Tuvo Una Naturaleza Pecaminosa En La Cruz Él Tomó Todo El Castigo Del Infierno Que Tú Mereces Fue Capaz De Asumir Todo Ese Castigo Eterno En Un Momento Porque Él Es Dios Toda La Vergüenza Que Mereces Toda La Culpa Que Mereces Toda La Anjustia Que Mereces Él Lo Tomó Todo Dios Padre Lo Sometió Lo Somete Para Que Tú No Tengas Que Ser Sometido Mudió Fue Enterrado Y Al Tercer Día Resucitó Venció A La Muerte Todos Los Que Están En Él Resucitarán También Un Día En Jesús Hay Una Nueva Creación Él Es El Segundo Adán El Primer Adán Te Da Una Naturaleza Pecaminosa El Segundo Adán Te Da Una Nueva Naturaleza El Primer Adán Te Convierte En Un Esclavo El Segundo Adán Te Hace Libre Para Hacer La Voluntad De Dios Mediante El Espíritu Santo Jesús Puede Cambiar Tu Corazón Puede Tomar Tu Corazón De Piedra Puede Darte Un Corazón De Carne De Nuevo Esto No Es Para Todos Esto Es Solo Para Todos Los Que Dios Ha Elegido Solo Para Aquellos Cuyos Ojos Han Sido Abiertos Solo Para Los Que Ven Su Pecado Está Dios Abriendo Tus Ojos Ahora Espero Espero Que Si Espero Que Si Para Demostrarlo Te Manda Arrepentirte Y Creer En El Evangelio Creer Es Conocer La Verdad Sobre Jesús Es Ver Quien Es Él Es Ver Lo Que Él La Hecho Y Es Confiar En Quien Es Él Y En Lo Que Ha Hecho Es No Confiar En Nada Más No Puedes Confiar En Tus Obras No Puedes Limpiarte A Ti Mismo No Puedes Arreglarte A Ti Mismo Arrepentirse Es Abandonar El Pecado Para Servir A Dios Es Avergonzarse De Lo Que Eres Es Odiarte A Ti Mismo Es Ver A Jesús Como El Mayor Tesoro ¿Por qué Seguir Haciendo Lo Mismo Que Llevó A Jesús A La Cruz Debes Decir ¿Por qué Pecar Contra El Que Me Amó En La Cruz Si Realmente Crees Te Arrepentirás Si Te Arrepientes De Verdad Creerás Dios No Te Salva Porque Te Arrepientas Y Dios No Te Salva Porque Creas Pero Salva A Todos Los Que Se Arrepienten Y Creen De Hecho Arrepentimiento Y La Fe Son Regalos De Dios Pero Él No Se Arrepiente Por Ti No Creerá Por Ti Es Su Mandamiento Le Seguirás Espero Que Si Te Volverás A Él Espero Que Si Oremos Padre Padre del Cielo Que Seas Glorificando Que Jesucristo Sea Glorificado Que Te Glorifique Salvando A La Gente Hoy Concede A Los Que No Son Tuyos El Arrepentimiento Concedeles La Fe Dales Lo Que Necesitan Dales Un Nuevo Corazón Dales Un Nuevo Amor En Jesucristo Por Favor No Dejes Que El Evangelio Caiga En Saco Roto En El Nombre De Jesús Oramos Amén